de la agencia de Noticias Lima. Señoras y coordinadores, UNAI por Dios, por la patria y por el partido político bien peruano, cumplir fielmente las responsabilidades como coordinador, que os confío. ¡Sí, pudo! Si así lo hicierais, que en Dios, la patria y el partido político bien peruano, os premie. Caso contrario, os lo demanden. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Por aquí estamos con el secretario... Estamos con el secretario de organización respecto a esa juramentación. ¿Qué nos puede decir la agencia de Noticias Lima? Buenas noches. Bueno, es la primera juramentación oficial de nuestros secretarios, nuestros coordinadores a nivel nacional, a nivel provincial, distrital. En esta oportunidad es el Lima Norte la que ha hecho presente esta noche para recibir sus credenciales y representarnos, ¿no? como partido en los efectivos lugares. Aparte, también vamos a inaugurar esta noche el primer local central de Lima Norte. Y es la casa que tiene las puertas abiertas para todo aquel peruano que se sienta buen peruano, también tiene que sentirse bien peruano. ¿Cuáles son los distritos que en esta oportunidad están participando en esta juramentación? Tenemos Comas, Carabadillo, Independencia, San Martín de Corre, está también el Código del Sur que ha venido a Villamaría del Triunfo, tenemos San Juan de Rubigancho. En Lima son 43 distritos, de los cuales hasta el momento tenemos 33 distritos con sus respectivos coordinadores, nuestros representantes. ¿Cuánto vamos a completar? Como secretario de organización del partido Bien Peruano, ¿cuál es la filosofía? En la filosofía del partido, como hemos dicho hace unos momentos, se sustenta en las bases de la ideología patriótica. Amor a la patria, civismo y democracia patriótica. Son los tres grandes pilares de nuestra filosofía del partido político Bien Peruano. ¿Cuál es la propuesta que trae como secretario de organización de parte del presidente Donaire? Mire, como secretario de organización yo tengo la misión, la obligación de completar todos nuestros secretarios a nivel nacional, regionales, provinciales y distritales que hasta ahora vamos más o menos a un 60% de lo que es la organización. En esta primera etapa es el proceso de la recolección de firmas a fin de lograr lo que nos pide el Jurado Nacional de Elecciones para podernos inscribirnos legalmente en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿En cuánto se refiere a la presencia a nivel nacional en otros departamentos que estemos hablando, por ejemplo, que ya existe el partido Bien Peruano? Claro que sí, a nivel nacional tenemos ya un 60% dentro de los departamentos que ya están conformados y con una muy buena convocatoria está Ayacucho, Arequipa, Tacna, Puno, la región Cunín, Lambayeque, Piura y Tumbes. En los demás departamentos estamos iniciando esta labor de organización. Como usted comprenderá, tenemos recién cuatro o cinco meses de vida política y creo que hemos avanzado bastante. Esperamos que a fin de año tengamos todo nuestro comité a nivel nacional conformado y estar listos para el próximo evento que son las elecciones municipales y regionales. Esto es Agencia de Noticias de Lima. ¿Cuál es el mensaje para el Perú y el mundo? Yo le digo a todos los compatriotas que el partido político Bien Peruano es una nueva posición política, una cara nueva, un rostro nuevo con gente nueva y la misión es rescatar los valores que ha perdido el ciudadano peruano, sobre todo la identidad nacional. Nuestra gente no se identifica con lo que es nuestro. Entonces, yo pido a todos los peruanos que nos acompañen en esta gran cruzada de sumarse a la recolección de firmas para poder inscribir al partido político Bien Peruano y estar presente en el gobierno tanto el próximo año como el 2011. Muchas gracias. Muy bien, por aquí vamos a dialogar con el secretario general con su mensaje en esta juramentación Agencia de Noticias Lima. Bueno, mensaje para todo aquel peruano que se sienta bien peruano para que se incorpore a nuestro partido. Un partido nuevo, un movimiento que busca llevar al gobierno la voluntad de los pueblos empezando de las provincias del Perú hasta Lima. Esa es nuestra invitación a todos los peruanos para que se incorpore a nuestro partido. Hoy vamos a conversar por aquí con una coordinadora de esta agencia de noticias Lima. ¿Cómo se siente formar parte de esta nueva propuesta del Partido Bien Peruano? Bueno, me siento muy orgullosa de estar participando en esta comunidad con el presidente de Don Aire y hoy vamos a trabajar, estamos empezando recién con un nuevo partido para sacar adelante a nuestro país. ¿De qué distrito viene esta oportunidad? Participo del distrito de Independencia. Independencia, vamos a conversar con otro coordinador. Agencia de Noticias Lima, su mensaje en esta juramentación, ¿cómo se siente? Bueno, muy contento, satisfecho, un buen apoyo de parte de Lima Norte al general y esperamos con mucha satisfacción porque hay que echar apoyo hacia el radio y vamos a mucha más gente. Vamos a conversar con otro coordinador. ¿Cómo lo tomas al ser coordinador del Partido Bien Peruano? En primer lugar, saludarte hermano, darte la gracia por la oportunidad que me das y decirte lo siguiente. Hoy día es un día que va a pasar a la historia de Lima Norte. Como tú puedes ver, es un partido nuevo, muy ideas nuevas. Se habla mucho del respeto, la lealtad que los partidos tradicionales lo han perdido definitivamente. Yo creo que es una, no solamente es una buena opción, es una gran opción. Muy bien, vamos a conversar. ¿Cuál es su participación en esta oportunidad, en esta juramentación del Partido Bien Peruano? La participación es un amplio apoyo para el general Donagre, en mi condición de coordinador de Santa Rosa, para que el distrito general cambie todo lo que está pasando en este país con la corrupción. ¿De qué distrito viene esa oportunidad? Santa Rosa, Baleares, Santa Rosa, de Alcón, con honor. Muy bien, esa es la juramentación que se viene realizando aquí en el distrito de San Martín de Corres con la participación de diferentes personas. Esta es la Agencia de Noticias Lima. Continuando con este programa, queremos agradecerle a todos los empresarios que están acá presentes. Primeramente vamos a agradecer a todos los empresarios que están acá presentes. Gracias.